Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Y quiero hoy sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.